¡Luis! ¡Fuerte aplauso para Luis! Buenas tardes a todos, aquí veis a mi compañera Pérez y a su perrita Aqua, ¿vale? Lo que vais a ver hoy es un conjunto de habilidades caninas que se pueden llegar a conseguir con un entrenamiento muy cuidadoso, muy paciente, muy progresivo. Es una perrita muy pobre, tiene dos añitos, ¿vale? Todavía está próximo de formación y, bueno, es un entorno muy nuevo, con mucha gente. Entonces, tiene que ser tranquilos, no pasa nada y que, bueno, estéis atentos a, igual que Tete, como veréis, durante el entrenamiento siempre estamos atentos a cómo está el perrito, que si lo esté pasando bien, porque esto se trata de un cuerpo, casi siempre todas las disciplinas y trata de que se lo pase bien, ¿vale? Y simplemente, pues ya están con ellos para que disfrutéis y vamos a poner musiquita. ¡Suscríbete! 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 que van a hacer una especie de juego con los perros, introduciendo el objeto, ya sea un balón, un flipi, un poco parecido. Vamos a ver si me permitís unos efectos, si están preparados estos perros. Esto es una novedad hoy aquí. Vamos a ver, ¿permitidme? Ya, bueno, ya están listos. Y el perrito se llama Kera. Así que todos vamos a llamar a Kera. ¡Kera! ¡Kera! ¡A Ignacio! A ver, un poco más fuerte, Kera. ¡Kera! Aquí sale Kera. ¡Fuerta aplausos para Kera y para Ignacio! ¡Aplausos! ¡Kera! ¡A plus! ¡A menos! ¡A plus! ¡A plus! ¡A teenage, a menos! ¡A más! ¡Gracias! 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 Estaba enfocando a Parla. 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 Gracias a todos.